Gracias, Presidente. Acabamos de presenciar un nuevo ejemplo, un nuevo episodio de la institucionalización de la mentira que ustedes han llevado a cabo en Cataluña. Es sencillamente delirante que ustedes manipulen lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pretendan... Silencio, silencio. Espero que se me respete el tiempo. Aquí hay una cosa que es evidente. El señor Junqueras es un criminal condenado por sedición y por malversación de fondos. Ha sido juzgado con todas las garantías en uno de los estados de derecho más garantistas y desarrollados de Europa. Bien, señores diputados, veo que el señor Torra me aplaude y lo celebro porque a lo mejor le doy la bienvenida al Estado de Derecho, señor Torra. Ahora se la doy. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice una evidencia. La inmunidad la tenemos desde que somos electos. Lógicamente no la tenemos de aquello que hayamos cometido anteriormente de ser electos. Cuando ya estamos inmersos en un proceso judicial, como el señor Junqueras juzgado con todas las garantías, eso no pretenderán que la inmunidad parlamentaria se convierta... Silenci, 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 silenci els diputats que estan a la porta esperant... Que faci d'agitador des de l'escoa perfecta, però ja des d'aquí em sembla el sumo, eh? Silenci els diputats que estan a la porta. Continui, continuï. Silenci, silenci, silenci. La inmunitat, que no impunitat, senyors diputats de la bancada separatista, la inmunitat és des del moment que som electes, no d'abans. Per tant, no pretengin convertir la inmunitat en impunitat, que és el que vostès pretenen, és el que vostès pretenen. Senzillament, si ja sé que és el que pretenen, no... De veritat, senyors diputats de la bancada separatista, dejen d'institucionalizar la mentira i de confundir la gente. Ustedes lo que han hecho hoy es lo que suelen hacer, ganarse una victoria de vuelo gallinacio que no va a servir absolutamente para nada. Silenci. Celebran una cosa que no es nada, lo siento, señores, no es nada, aplicación... Pero... Es que, de verdad, de verdad, es ridículo que ustedes vayan a intentar pretender hacer pasar a su parroquia esto como una bofetada al Estado de Derecho Español. ¡Y siga't! ¡Y siga't! ¡Y siga't! ¡Venga, achequense! ¡Es increíble! ¡Es de verdad! ¡De verdad! ¡ificación! ¡esar podría estar llevtherecamente... ¡ bien sabido! ¡LVIERTATÉ! ¡DIRETA! ¡DIRETA! ¡GIVERTA! ¡DIRETA! 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 Un momento, señora García. Té una mica más de tiempo el diputado, después... Em digo porque me deman la palabra. Diputado, continúe. Miren, estos gritos de libertad que ustedes profieren hoy para su excompañero Junqueras los profilieron hace unas semanas por unas personas que están siendo investigadas por delitos de terrorismo. Están ustedes degradando esta institución parlamentaria hasta límites insospechados en la Europa democrática. De verdad que no sé cómo no les da vergüenza engañar a los suyos, intentar engañar a la ciudadanía y confundir de forma tan radical lo que es un Estado de derecho con lo que es lo que ustedes pretenden hacer. Un Estado totalitario. Señor Torra, usted ha desobedecido a las instituciones, ha desobedecido a los tribunales. Lo lleva a gala, como hizo el señor Puigdemont, como hizo el señor Junqueras, como hizo el señor Comín. Y de verdad, les insisto en lo que les digo. Inmunidad no es impunidad. Y después, de verdad, recuerden, recuerden, esto no afecta para la condena para un señor como el señor Junqueras, que es un criminal condenado por sedición y por malversación. Gracias, diputat. Bueno, señor Torrent, avui he de dir que vostè ha aconseguit aguantar els escarafalls del señor Batet, que són espectaculars, des d'aquí i des d'allà. Avui ho ha aconseguit i, com a mínim, he pogut dir el que hi ha. Vostès veuran, ara, la veritat té molt de pes i la mentida té les cames molt curtes. Gràcies, diputat. Gràcies, diputat. Gràcies.